Asimismo, hablamos con el Ministro de Salud, Julio Massoleni, quien nos brindó detalles de cuáles fueron estas mejoras introducidas en el Hospital de Barrio Obrero. Tenemos también 13 nuevos consultorios. Aquí también se ha instalado ya el sistema informático en el área de urgencia y en el área de consultorio. Eso permite que la gente se siente cómodamente, que pueda apreciar en una pantalla cuando es su turno. Pero sobre todo que esperen. Para darle una idea, el tiempo promedio de espera en hospitales públicos es más o menos de unas cuatro horas y media. Esto se reduce a casi una hora en este momento. Pero lo más importante es que los pacientes pueden pasar tiempo con sus médicos, más tiempo con sus médicos. Y hay una transparencia en la provisión de las recetas médicas, porque antes no se podía controlar cuántos medicamentos se retiraban por la misma persona. Además, tenemos un aparato de rayos nuevo que ha multiplicado por 10 la capacidad del hospital y está por instalarse también un nuevo mamógrafo en este lugar. Bueno, lo expresado por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Bien lo decías, Roberto. El presidente de la República realizó un fugaz recorrido en las instalaciones del hospital de Barrio Obrero. Mucha gente tuvo la intención de acercarse al mandatario para acercar sus críticas. Pero esto no pudo ser, en medio de estrictas medidas de seguridad, se movilizó el presidente, estuvo por algunos minutos y esto generó molestias, disgustos de algunos familiares de pacientes, especialmente de aquellos pacientes neonatos, cuyas madres van a ver y van a escuchar cuáles fueron las críticas vertidas hacia el mandatario. Nada, 10 minutos estuvo acá y no es menos. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cómo él se va a enterar o a ver lo que hay mejora o la desmejora de este lugar? No puede ser. ¿Cuál es su queja en concreto? Y nuestra queja es que no se puede él enterar de todo lo que pasa acá si él no viene, conversa con nosotras. Más bien faltaría cosas para los bebés de neonatos, que es en todos los hospitales, no es solamente acá. Hay varios lugares donde medicamentos para bebés de neonatos no hay, jeringas para los bebés de neonatos no hay. También los estudios, las ecografías tenemos que, si no tenemos no conseguimos a través de fundaciones que nos cubren algunos, tenemos que conseguir nosotros y son muy caros. No todas las mamás tienen de dónde quitar y nos falta eso, falta ecografía para los bebés, faltan los estudios. Y lo único que hizo fue saludar y se dio la vuelta y se fue. Él no pudo, él lo ingresó donde están los bebés para ver las necesidades de los bebés. ¿Vos como mamá qué necesitas por el niño? A mi hija, mi hija está recibiendo tres veces y ya se le está cambiando su medicamento y yo todas las veces tengo que comprar jeringa, que es lo más barato que puede haber y no puede ser que en un hospital haya acá. Pero no hay, es la, es, tengo que comprar uno que es de una linda marca porque el que hay acá no anda. Bueno, escucharon ustedes a los pacientes del hospital de Barrio Obrero dando sus críticas con relación a esta visita al presidente de la República. Mario Abdo Benítez. Por otra parte, en otro orden de cosas, el nuevo presidente del Banco Central del Banco Nacional de Fomento sería Carlos Palacios. Él es director financiero de la empresa privada Bancop en reemplazo de Daniel Correa, quien vendría como asesor económico del presidente Mario Abdo Benítez. Claudio, eso fue lo que incluso el propio presidente de la República les confirmó a ustedes tras esta visita que hizo al hospital de Barrio Obrero. Asimismo, el presidente de la República, en medio de empujones con sus varias, confirmó esa información. Falta simplemente el decreto. Y entonces Daniel Correa sería el asesor económico del presidente de la República. Asimismo, asimismo Roberto, bien como lo mencionas. Un cargo que quedó vacante desde la salida de Conrado Hecler, que en realidad era un asesor económico ad honorem. Claro, y ahora hay que ver si va a ser un cargo de asesor económico ad honorem o si tendrá algún pago por esa gestión. No, efectivamente va a ser remunerado esto de acuerdo a la información que estuvo proporcionando incluso el propio compañero Javier Sánchez, ABC Cardinal, para complementar nada más la historia. Gracias Claudio.